Siempre es difícil documentar los procesos, ya no digamos hablar de ellos, sino documentarlos. Pero bueno, esta obra trata sobre una relación de pareja entre dos hombres que se vuelve una metáfora como del abuso, y yo no diría del abuso de la pareja, sino más bien como del abuso del poder en general. La obra fue escrita en los años 70, nosotros empezamos a trabajar sobre una adaptación que la hacía contemporánea, es decir, supuestamente pasaba en la actualidad, pero en el trabajo de mesa nos dimos cuenta que había un matiz de la seducción entre estos dos personajes, que en términos de códigos modernos, y además de códigos modernos entre una pareja gay, se volvía muy ñoño el asunto. O sea, ¿por qué tardan tanto estos hombres en rebelarse? Entonces, nos dimos cuenta que conservar ese matiz de la época era indispensable, y entonces tomamos la decisión de que sí, la obra iba a estar ubicada en los años 70. Y en este caso yo pensé que era una cosa cromática que tenía que ver con la nostalgia. Es decir, los detalles de la moda de los 70 podían ser muy claros, no es algo que tal vez tenía que investigar tan a fondo, pero yo digo, bueno, si estamos conservando la época precisamente porque estamos hablando de códigos que tenemos que reconocer forman parte de un pasado, un pasado más o menos inmediato, yo quise centrar mi investigación visual en lo cromático, entonces en colores, que hay colores que de alguna forma no se evocan, y no era como que no se evoquen los 70, no se evocan el pasado, no se evocan el pasado reciente. Y entonces, así conduje mi investigación visual, o sea, es decir, los 70, pero con una relación cromática. En ese sentido, la previsualización, como lo llamabas, pues tenía más que ver con lo cromático, a que con las imágenes que yo presentara fueran soluciones formales de los personajes. Y bueno, a partir de ahí, pues traté de desarrollar los bocetos, como en relación a esa imagen, o a esa cosa cromática que yo quería ver. Al mismo tiempo se definió como el concepto de la escenografía, que iba a ser un concepto no realista en absoluto, que ahorita vamos a ver, y entonces eso a su vez me permitió como liberarme un poco de la carga de que qué tan claros tenían que ser los 70, o sea, tenía que ser más claro, más bien la imagen como de un mundo pasado y medio extraño, pero me permitía como mezclar ciertas décadas, ahí si quieres mantenerme tantito. Entonces, había un personaje que era mayor de edad, y yo dije, bueno, ese puede como tender más a tener una moda más bien sesentera, había un personaje joven, que por momentos en realidad ya se veía incluso ochenterón, y entonces más bien crear un mundo alocado, en donde conviven muchas décadas y conviven como muchas realidades, en un marco que, de entrada, el hecho que la escenografía fuera no realista me permitía como establecer otro tipo de convenciones. Y a la vez nos daba esta idea del pasado, que era muy necesaria por el tono, que se quería manejar en la obra.